Poema, 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 poema de amor Si quieres olvidar a la persona que estás amando, imagínate la caganza Yo he juntado muchas parejas A gente guapa, con gente fea Que existen los flechazos, que son color de rosa Y casos paranormales como los niños de la Pantoja Se han juntado muchas parejas estos últimos tiempos Se juntó Ike Casillas con Sara Carbonero Se juntó Shakira con Piqué, Benel López Club O Javier Bardem, que en Cádiz está todo el mundo esperando impaciente Y se juntó las dos puntas, pero las dos del segundo fuente Que bonito es el amor, que bonito es el amor El amor de madre, el amor de un hijo, el amor primero Pero el verdadero, verdadero, verdadero Es el que entra por el abuelo ¡Gracias! 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 Poema, 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 poema de amor Cuando encuentras a tu med尿 a naranja, tu corazón pega un explotío y tu meda naranja Lulú me la realized Cuando la gente siente un flechazo Su corazón pega un bombazo Y nota todo su cuerpo subir como la espuma Me voy a pegar yo uno pa' que me suba, pa' que me suba Cuando te pegan un flechazo te quedas embobado Se te ponen los ojos puertos y el cuerpo atontado Algunos se suelen desmayar y al despertar no recuerdan na' Tienen la noción del tiempo y la mente se les nubla Que flechazo que tengamos de callar su hernia de la uva Que bonito es el amor, que bonito es el amor El amor de madre, el amor de un hijo, el amor primero Pero el verdadero, verdadero, verdadero Es el que entra por el acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!